Orange en California. Un informe documentó 56 crímenes y 94 incidentes de esta índole durante el año 2017. Los mismos fueron motivados en orden por la raza, el origen étnico y ciudadanía de las víctimas. Los ataques ocurren por mayor frecuencia en áreas públicas como lo son calles o parques, mientras que los incidentes tienen como primer escenario las escuelas.